¿Qué tal? ¿Qué tal el día de Españita? ¿Has hecho algo hoy? Sí, voy a hacer directo para mis panas argentinos Así de patriota, me siento, tío Y es que en realidad os voy a ser sinceros Yo odio con todo mi ser La política Siempre estoy aquí diciendo putos rojos Pero en realidad me cago lo mismo en los putos fachas Yo lo odio, es momento de abrirse un poco Yo no soy racista ni nada por el estilo Yo odio a todo, odio a todo el mundo Por igual Incluido a mí mismo, por eso toman a pastillas, tío La realidad es Me dais todos un puto asco terrible Así que, este es él Esto vosotros no lo sabéis El vídeo que estáis viendo hoy, o sea Lo que estáis apreciando aquí, estaba guapete La verdad que de espojo depresivo estaba más guapo Que ahora, con el flequillo ahí Un poco desaseado, tal, la verdad que Pero ahí ya tenía el pendiente, porque ya era drogo de pendiente Es verdad, si le pusimos nombre a mi pendiente, todavía lo tengo Esto es cuando estaba empezando en Youtube prácticamente ¿Cuánto tiempo llevaba? ¿Un mes? ¿Dos meses? A ver, creo que acabas de solucionar, Alberto El problema Más grande de las matemáticas ¿Por qué? ¿Por qué no todo acaba en tola? Quiero decir, siempre nos pasa cuando estamos estudiando matemáticas O ciencias de la naturaleza o cosas por el estilo Y siempre dices, entre tema y tema, una tola Venga, ya llevo una página Me voy a hacer una paja porque me lo merezco Ya me le gano, estoy muy cansado Cuando estaba empezando el canal Y empecé a tener una fanbase considerablemente grande En Latinoamérica Un montón de fans argentinos y demás Me pidieron que subiese Una competición que tenéis Por ahí, por Tucumán Por el país de los tucanes Que se llama Turismo Carretera Prácticamente no sé nada de esa disciplina Y la verdad que era espectacular Vuelve 200 años más tarde ¡Matthias Rossi! ¡Matthias Rossi! ¡Tremenda piña! Me hace una gracia el que retransmite estas cosas El otro día estuve viendo una carrera Es que todo esto es a raíz de que El otro día, precisamente, pillé una carrera en YouTube Creo que fue la final del Campeonato de Turismo Carretera Pero... Es que había un tío que se llamaba Jaco ¡Jaco! ¡Lo intenta por el exterior! ¡Se abre! ¡Se sale! ¡Tremenda piña! ¡Es la polla como lo comentan, tío! ¡Ojo como zumban, eh! Estrépiendo esto Que lo mismo se pone esto fácilmente a 270 kilómetros por hora Que esto zumba Pero bueno, lo que os estaba comentando antes de eso ¿Por qué me la estoy jugando con este vídeo Que los de YouTube estaréis viendo En diferido? Si hay suerte Si no me la han borrado todavía Y los que estáis viendo ahora mismo en directo Esto es un vídeo que subí el 19 de enero de 2020 Se hizo pronto Eran otros tiempos Eran otros tiempos Era más feliz o por lo menos No tan infeliz porque era incapaz de sentir nada Ya sabéis, las pastillas Las tolas Bueno, subí un vídeo que de hecho no podéis ver Y que no os puedo enseñar No lo borré, ¿vale? Lo tengo en oculto Todavía existe el vídeo Pero no lo puedo enseñar Básicamente, como podéis ver aquí Me bajé Me bajé un mod ¿Vale? ¿Turismo carretera que está? Espera ¿Os acordáis? Sí, 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 sí Ya lo creo que me acuerdo ¿Nos acordamos? Nos acordamos Es un mod de turismo carretera, ¿vale? Que me hacía mucha ilusión subir al canal Porque me lo pedí eso un montón Y me bajé esta especie de mierda Esa especie de basura, ¿vale? Que tenía dickpad por todos lados Y que estaba convertido a set of course Y que era absolutamente horroroso Y se manejaba fatal Y se veía fatal Pero es que después de eso Todos Me empezasteis a decir Que era un peligro lo de este vídeo Y lo de este mod Porque la empresa Bundle Games Era propietaria de todos los modelados tridimensionales De estos vehículos ¿Vale? Y que me iban a mandar a una cárcel en Latinoamérica Si no borraba ese vídeo Así que tuve que borrar el vídeo inmediatamente Y subir este vídeo disculpándome Porque por lo visto Mira, 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 mira Claro, claro Aquí me parece una total falta de respeto Y te aconsejaría borrar el vídeo Antes de tener problemas legales Con la empresa Bundle Games Y aquellos posen los derechos de copyright De los modelos 3D Y la categoría en sí Y pues termino un lío legal muy grande Eh El por qué Me acabo de emporrar Y estoy súper mareado Entonces, bueno Yo tuve que borrar el vídeo Y en fin Me sugirieron que jugase Al simulador oficial De Turismo Carretera Y bueno, subí este vídeo En el que, bueno A lo mejor me cerraba en el canal Por lo menos la boca y el ojete Me lo dejaron bien cerrado No, por ahí ya no salió nada más Pero bueno Entonces Ante la duda Ante la duda Yo Yo creo que Del simulador oficial O sea, en la normativa En la legislación del videojuego Pone Que lo que no puedes Es robar contenido Ni subir contenido De contenido robado O sea, no puedes subir Modelos tridimensionales del juego Bueno, ya me entendéis Así que lo que he hecho ha sido Comprar el juego oficial Lo cual ha sido un puto infierno Porque no me he aceptado la tarjeta No queréis mi dinero No queréis mi puto dinero Y entonces lo que he tenido que hacer Ha sido pedirle ayuda a un seguidor Vale, que ahora hablaremos de él Le he tenido que pedir ayuda a un seguidor Que ha comprado el juego Me ha pasado la clave Y Le he tenido que pagar por Por Paypal Pero No tenía dinero en Paypal Entonces le he tenido que pedir Dinero prestado a Manuel A P.K.A. A mi colega Y de ahí ya pasárselo a A mi seguidor Ha sido horrible Y al final me ha salido por 15 euros 15 euros es el El producto interior bruto de Argentina Más o menos Oye, que conste que me estoy metiendo Me estoy metiendo mucho Con Argentina y tal Y todo eso Pero porque vosotros lo hacéis Así que, ¿por qué no? Con 15 euros me hago alto guiso ¡Novo récord, nenes! Mil y pico Ya está Es oficial Ahora cuando me suicide Ya saldré en los periódicos Code 46 Mira, 46 Tú eres de los míos Tú eres de Abre el puto juego Manu parece especialmente interesado En A pesar de no ser suscriptor A pesar de no haber donado Ni un puto beat A pesar de Que no soy su Lacayo Su secuaz Su esclavo ¿Vale? No noto ninguna correa Que me una A un mango que tenga él Con un collar de castramiento O cosas de esas Que te estrangula Y de todo ¿Vale? Parece ser que Manu Se está tomando la libertad De decirme lo que tengo que hacer Todos sabemos lo que va a ocurrir ¿No? Quería darte tu momentito de fama ¿Vale? O sea Pero como sois muy participativos Voy a daros la oportunidad de votar Porque somos una democracia ¿Vale? Entonces Le veto No voy a decir ni banear Me vais a dar el privilegio de escoger Yo no quiero elegir entre banear o vetar Va a ser un veto Sí o no ¿Vale? Entonces Le veto Sí o sí Es muy importante La votación ¿Vale? Porque me encanta el proceso democrático ¿Vale? Quiero que podáis elegir ¿Vale? Entonces Venga Se inicia la encuesta ¿Vale? Venga Quiero que podáis votar Quiero justicia ¿Vale? Quiero justicia Vamos a esperar a los resultados de la votación ¿Vale? Vamos a esperar a los resultados de la votación Porque yo quiero que se haga justicia ¿Vale? Yo quiero que se haga justicia De momento va ganando el sí Lo siento Manu Todavía tienes la opción de que salga el sí ¿Vale? No te pongas nervioso La justicia va a imperar Pues sí Tienes toda la puta razón Al gulag Y luego vuelves A lo mejor no funciona Y me he venido arriba Probablemente no funcione Esto es Arfactor No se puede tabular Ni cosas de esas El juego crasea A lo mejor me he venido muy arriba Abriendo este directo Puede que me haya venido Mazo de arriba Ah mira Parece que está funcionando No me extraña que queréis salir de Latinoamérica Hostia The Walking Canapino Problema Este simulador ¿Vale? Por 7 pavos Te trae todas las temporadas Desde el año 2014 O así Y algunas extra Está la de este año Yo no la tengo Porque cuando la instalo El juego me crasea Tengo que arreglarlo Pero no me aguantaba las ganas Y quería haceros ya Un puto vídeo ¿Vale? Entonces esta es la situación Si yo me voy a perfil del jugador Puedo cambiar la categoría ¿Vale? Entonces tengo TC 2011 Tengo 2012 Tengo 2013 Y tengo 2014 Bueno vale No tengo 2014 En cualquier caso Yo me quedé con 2011 Porque salía Agustín Canapino Y me hacía ilusión Pero bueno Tenemos Chevrolet Dodge Ford Y Gran Torino ¿Qué tramáis morenos? Y bueno Aquí están todos los circuitos Todos los circuitos Bahía Blanca Valcarce Buenos Aires Cabalén Chaco Comodoro Rivadavia Concordia El Zonda Hostia El Zonda Aquí nació Bueno Paganí Zonda Y Horacio Paganí Era argentino ¿no? El Pepe Y el Zonda Chileno de corazón Argentinos Pero bueno General Roca Yo me he pedido a Roca Por cierto Así que es bonito General Aroca Junín Junín O como sea La Pampa La Plata La Plata lo conozco Este circuito estaba en Game Stock Car Creo O en algún otro juego Mar de Ajo España huele a ajo Coño New Queen Tenemos New Queen Hijos de puta Cómo reisteis de mí Neuquén Neuquén Tenemos por aquí Neuquén Neuquén lluvioso Tenemos versiones lluviosas De los circuitos Lo cual es interesante Nurburgring North Live Lógicamente no noto el circuito Y ha sido bastante complicado Encontrar un enlace de descarga De Nurburgring Ese Nurburgring Que os digo que me enamora He encontrado Y vamos a echarle un vistazo Otoñal 9 de Julio Oh coño Circuito 9 de Julio Oberam Olavarria Parana Posadas Potrero Rafaela Río Cuarto Río Gallegos Rosario Rosa Melano Salta San Jorge San Luis San Martín Santa Fe Termas de Río Hondo Termas de Río Hondo Bueno, mítico este circuito también Coño, Termas de Río Hondo Vamos a jugar en este Es el que me encantaba Pero yo juraría Que había una chicana aquí En Termas de Río Hondo Termas de Río Hondo Civic Hotel Hotel Tribago Y tenemos Viedma Viedma Esmejma Así que, vale Genial Os iba a dar la opción de elegir Pero vamos a utilizar Termas de Río Hondo Porque es que no me conozco Ningún puto circuito Entendedlo Es como cuando os hablo yo Del circuito del Jarama Solo los más profesionales Lo conocéis No tenéis puto ellos Es un circuito de cerca De donde vivo Que albergó la Fórmula 1 En su día Pero ya no Ya prácticamente nadie lo conoce Está ahí prácticamente en desuso O se utiliza para tantas Un poco más Así que dadme un poco El puto de confianza Y vamos a utilizar Termas de Río Hondo Vale, que está Además es un circuito Que está bastante Bastante Gucci Alright Vale Pues vamos a asesinar Termas de Río Hondo Pero en modo carrera Termas de Río Hondo No lo voy a poner lluvioso No me quiero complicar tanto la vida Y vamos a rezar Porque todo funcione Ah, porque todavía tenemos que ver Cuánto lag tengo, eh A ver Vale, parece que no tiene lag Ni cosas por el estilo Perfecto Perfecto Parece que va a funcionar Luego probablemente tendremos Un craseo Algo fallará En fin Es lo que hay Tengo puestas 32 Inteligencia Artificial Lo cual es una locura Pero bueno Puta madre 1200 personas Seguimos 1200 todavía A ver Vale, bueno No cambia mucho No cambia mucho El sonido La verdad que el sonido De Art Factor En los interiores Siempre estuvo bastante guapo Siempre estuvo bastante guapo Vale, alright Vamos a salir de aquí Mira Vais a flipar con esto Espera El radio de giro Es ridículo O sea, fijaos Salgo, ¿no? Y giro El radio de giro del coche Es ridículamente bajo Pero ridículamente bajo O sea, no Tienes que empezar a girar Que prácticamente lo rozas Con una columna Y tienes que llamar al seguro Pero bueno Pues bienvenidos Al simulador de turismo Carretera Vamos a echarle un vistazo aquí Por aquí Vamos allá De hecho Yo creo que lo que puedo hacer Va a ser impulsar una carrera Fuck off, tío Voy a ponerse una carrera Y ya está Si no va a quedar muy aburrido Vale, venga Disfrutad de la primera carrera Vamos a emular un poco Bueno, vamos a intentar emular Agustín Canapino Tenemos también incluso Vuelta de formación y tal Que no es nada nuevo En el mundillo ¿Vale? O sea, es Esto ya lo tenía Art Factor Art Factor ya sabéis Que fue un antes y un después En el mundillo de la simulación Este juego evoluciona a raíz de Si mal no recuerdo El Formula One Challenge 99 2002 O algo así El Force Fears de primeras Ya lo noto blando Pero Porque lo he tenido que bajar Los efectos Por si no hay un montón De efectos parásitos Que te hacen la vida Bastante imposible Esta es la vuelta previa Yo, si dependiese de mí Me la saltaría Y de hecho Probablemente me la voy a saltar Pero bueno Era para hacer algunos comentarios Guantes No, no hace falta guantes con este Martín No hacen falta guantes Es de cuero Normalmente hago guantes y tal Pero ya, ya es lo que te digo Con el Force Fears que tiene y tal No Abre el autocentrado Bueno, como podéis ver Es raro Incluso el autocentrado es raro Porque no se centra De manera simétrica Igual No se queda así Sino que De repente como que Tiene mucho movimiento Parásito Es muy extraño Es muy extraño El tema del Force Fears En este juego Pero no por ser el turismo carretera Sino porque Insisto Es Art Factor Recordemos que estamos tratando Con material del año 2003 2004 No lo sé Así que bueno Estranamos aquí mi nuevo Ahora Mira, es que A esto me refiero Es De repente el volante Como que me traga Se traga el cemento Hace De repente se mete hacia adentro Es como si se invertiese Al Force Fears Como si estuviese Al Como si de repente Pasase de estar en positivo A negativo Tengo peso del volante Está bien configurado Pero de repente hace Plas Y de repente se mete para adentro Es extraño El Force Fears no me No me gusta Pero no me gusta el de Art Factor No el del símbolo de turismo Carretera en concreto No esperéis gran cosa Del Force Fears Ni de los efectos Que te debo transmitir Sobre todo teniendo Un volante tan moderno Como el mío Pero bueno A ver Oh, 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 oh ¿Veis? Esto que acabáis de ver Esto tampoco me gusta Esto tampoco Creo que podría estar mejor Hecho Esto era muy típico También de Art Factor Los coches deslizan Son incontrolables Me recuerda un poco a Erasing Me recuerda un poco a Erasing En el coche de repente Patina Derrapa Y a tomar por el culo Tío Es Vamos Que ahora hay que coger Al final me hago la vuelta entera Este no es el circuito Que recuerdo Por cierto Esto no tiene nada que ver Con el circuito del que os hablaba Absolutamente nada Es que tienes el Force Fears Que en negativo Claro Es que tiene que estar en negativo Martín Erasing Dependiendo del volante Si lo pongo en positivo Se traga hacia la curva siempre Ese es el tema ¿Ves que ahora vuelve al centro? ¿Ves que el volante tiende a...? Y está en negativo, ¿no? No está en negativo Como tal O sea, al final de... En cómputo general No está en negativo Es lo que os quiero decir Si lo pongo en positivo Ya funciona al revés Entonces Como podemos ver Este circuito ¿Qué circuito es este? Es una pena Porque ese... Por lo que veo Por lo que me estáis comentando Es el circuito viejo Así que no voy a tener Ni puta idea Pero... ¿Y cómo es la salida? La salida del otro día Lo que ocurre es que Iban todos en formación Y cuando se ponen El semáforo en verde Tira Así que yo voy a intentar imitarlo Pero bueno No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea De cómo es el circuito ¿Vale? Y son tres vueltas Así que... Que Dios sea piade Ahora os comento Varias cosas del coche ¡Vamos! ¿Queda mucho? Pues esta es la recta ya Recta ya Tenemos ahí Pace Car El City Car S Dando ahí la lanzada De la carrera Lo cual está bastante guapo El circuito A mi criterio Podría estar mejor detallado La verdad que parece Que estamos en el MotoGP3 En los mapas esos Que estabas en medio del cielo Ahí como con la chica anime Flotando en el aire ¿Sabes? Era... Era... Es muy raro Se ven ciertamente incompletos Pero bueno Es Art Factor Así que ¿Para qué queremos Tampoco más detalles? Además Es un juego Que está hecho Para que pueda jugar Todo el mundo O sea Tiene que tener requisitos Extremadamente bajos Normalmente se buguea un poco El juego Cuando se relanza la carrera Se hostia entre sí mismos Entrar en modo Breakfast Hay que tener un poco de cuidado A ver ¿Verde? ¿Verde? ¡Verde que te quiero verde! ¡Vamos allá! Joder Me he dormido tío Me he quedado ahí en tercera ¡Desastroso! ¡Hostias! ¡Venga! A ver Me voy a concentrar un poco Con el force ya tan chungo Es un poco complicado jugar ¿Vale? La dificultad está bastante alta Se puede subir un... ¡Hala! 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? Este... A ti ya no te ha sacado de Latinoamérica ¿Eh? Hay que dejar espacio Men Esto no tiene nada que ver Con el circuito que recordaba Esto va al revés De hecho Es horario Y el circuito que recuerdo Era antihorario Esto es muy raro ¿Veis el volante? Lo que me está haciendo Me está haciendo cosas raras Pero no es un autocentrado convencional Es muy extraño La frenada del vehículo ¡Ay! ¿Cuándo se frena? ¿Cuándo se frena tío? La frenada del vehículo Pero de frenada Y de paso por curva No son tampoco nada del otro mundo ¿Eh? Ya os lo adelanto Ya os lo adelanto Pero bueno Da el pego Y solo por el sonido Me merece la pena Disfrutad un poco del sonido Dios Que lo paso de vueltas tú ¡He metido neutral tú! Es que tiene una primera Una primera marcha prácticamente de Prácticamente de Kawasaki O sea Vale, sabe Dios Que esto va a haber que reiniciarlo Tiene una primera marcha Prácticamente de Kawasaki Tío, o sea Ya habéis visto que es muy raro el coche O sea Apenas tiene agarre De pronto comienza a sobreirar Y desliza Muy rollo de racing Y no hay quien lo controle Y tú te das cuenta Y contravolanteas Pero da igual Pasan varios segundos Y el derrapa se sigue continuando Y al final te vas a tomar por el culo Tío Al final te vas a tomar por el culo Pero bueno, venga Que quiero daros una carrerita De cojones Pon el topo de dirección en 13 Claro, sí Pero eso es para salir de boxes A mí me es indiferente ya Por leer el chat ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Tremenda piña! Largaron Pone largaron En vez de Comienza Ya Lanzada No, no, no O sea Es Qué cosa más rara, tío Qué dialecto tan extraño Mira, ahí lo he podido controlar Afortunadamente ¡All right! La verdad es que es bastante interesante Es una categoría bastante interesante Jugar online tiene que ser muy divertido Una pena el tema del sobreviraje, tío Dudo que en la vida real sea tan exagerado Dios, ¿cómo zumba esto? ¿A cuánto vamos? ¿A cuánto vamos? ¿No hay ninguna manera de saberlo? Sí Madre mía Dos cincuenta Lo siento, lo siento O sea No, no Por favor No hagáis clip de esto Y se lo paséis al piloto real por Twitter ¿Vale? Vamos a ignorar eso Os dejo por ahí el velocímetro ¡Mierda! El paralelo del coche parece el del Fabia, tío ¿Qué le pasa? ¡Ah! No, ha roto Ha roto entero, tío Ha roto entero Ha roto entero, colega Venga, ahora ya sí que sí En serio Me pongo en serio Me pongo en serio A nivel de rendimiento del juego Es lo que os digo O sea, afortunadamente para la inmensa mayoría de vosotros Porque sé que no tenéis un ordenador demasiado bueno Todos hemos estado ahí, chicos No os preocupéis No sois menos A nivel de rendimiento la verdad que podría ir mejor Por algún motivo tiene una enorme demanda de procesamiento este juego O sea, a nivel gráfico no Pero si hago Control-F Os va a aparecer un contador de frames O debería ¿Veis el contador de frames arriba? Me va a 90 frames ¿Qué coño me estás contando? ¿Qué coño me estás contando, colega? Es muy poco Es muy poco 90 frames O sea, tengo un i9 y una 2080 en un juego de hace mil millones de años O sea, es que para que os hagáis la idea El juego en el que se basa este simulador Más de uno de vosotros no había nacido cuando salió Y me va a 70 frames ahora mismo Tiene una demanda de procesamiento por algún motivo absolutamente demencial ¿Vale? Pero bueno, es lo que hay Yo creo que es por tema de CPUs, de inteligencias artificiales Cuidado Menos mal que la primera marcha es muy larga Porque si no, se enroscaría el coche solo con mirarlo Es bastante inteligente lo de asignar unas marchas tan largas a estos vehículos Es que no me sé el circuito, tío Fijaos como son circuitos de altísima velocidad Aquí un Formula 1 tendría una velocidad media de 300 km por hora Es increíble Es increíble lo que zumban estos coches Y como los circuitos están hechos para ser verdaderos velódromos O sea, no os podéis hacer a la idea, eh Son circuitos muy rápidos Esta es de las curvas más lentas que he hecho en el juego en mi vida Y la hemos hecho a 90 A ver Joder, deja de patinar, cabrón Es que no veas como deslizan, tío Hay que andarse con un cuidado ¿A cuánto cambia? A 9.000 Parece que estoy cambiando a 20.000 revoluciones por minuto, tío Mierda, 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 mierda He bloqueado un poco adelante Venga ¿Se puede hacer esto? ¿Esto es legal? ¿No me van a meter off track? Por intentar Por salirme un poco de Latinoamérica En esa curva En fin Los chasis tampoco se... Me imagino que todos comparten chasis y cosas por el estilo, ¿no? Si podéis comentarlo por ahí En los... En el directo y tal Para que salga el vídeo Más que mejor A ver cuándo frena Vale Cuidado que lo pasas de vueltas Meto primera, eh Estamos en primera Salimos en primera de las curvas Ya lo voy pillando el tranquillo Cuidado con el acelerador Dosificamos Ahí Y ya, a fondo Vamos recortando ¿La siguiente es la última vuelta? O... No, esta es la segunda Queda una vuelta más además de esta All right Madre mía 190 Pero es que con este sonido y tal Sientes que vas a 3000 kilómetros por hora, tío ¡Oh! ¡Tremenda piña! ¡Oh! 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 ¿Ves? No hay manera, no hay manera Venga, vuelve Mira Y se queda en una rotación eterna ¿Lo veis? ¿Veis que el volante está girado? Ahí Ya estoy, lo ha recuperado ¿Veis? A eso me refiero Ese es el tema de... Ese es el puto tema de... Joder, qué pena Ese es el puto tema del... Del... Del overstear de este juego, tío Oye, yo no me quedo sin hacer una puta carrera Fuera, coña Voy a ganar la puta carrera Neutral ¡Joder! Mira cómo escupen fuego, eh Claro, que aquí lo llaman, tú En vez de combustible o gasolina o tal Pone NAFTA ¿Lo llamáis NAFTA? ¿A la gasolina? ¿Llamáis NAFTA al combustible, tío? Pero bueno Lo que os estaba comentando A ver ese rebufo Dios, cómo zumba esto, tú 240 Y cogen mucho más, eh Con otro seta Cogen mucho más 250 Tremenda piña Vale, no Me he librado, me he librado ¿Me hace el acito? ¿Me hace el acito? ¡Casi! Dios Ahí me he dado cuenta del sobreviraje ¿Os fijáis? Me he dado cuenta del sobreviraje Y lo he podido corregir No me gusta nada No sé si en la vida real ser así No lo sé Tampoco quiero ser muy bruto Hablando de este juego Por si me denuncian y la lían parda Pero... Pero vamos A mí no creo que en la vida real Sea tan complicada Encima... ¡Eh, eh, eh! ¿Quién eres? ¿Quién sos? ¿Puedo poner el nombre De los pilotos o algo? Me encantaría poder poner el nombre De los pilotos Creo que había una tecla Para en Art Factor Para poder ponerlo Pero... Estaría guapo Para ver que me estoy picando Con pilotos que os molan a vosotros ¿Sabes? No, no es con tab Le he dado a tabular Y no, no se pone No, mira, tab ¡Joder! Me he distraído Mierda, 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 mierda Vale Le he dado a tab y no Existe un mod en AssettoCons Está guapísimo Está guapísimo hasta que te acción En el canal de YouTube Por subir un vídeo de ese mod Nene A ver ¡La nafta! ¡Joder! ¡Quita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué cabrón! ¡Qué bien, qué bien, eh! Está un poco subida La agresividad Como podéis ver La verdad que eso ha sido Un intento de homicidio No de adelantamiento Así que a ver si nos lo tomamos Con más calma, nene ¡Dios! Es que me tengo que poner de puntillas En el freno, tío ¡Quita! El spotter, como podéis ver También está en español Bueno, español Latinoamericano ¿Vale? O sea, en 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 el Europa del Este De De los hispanohablantes Pero bueno No, yo no lo escucho Personalmente el volumen No viene muy bien configurado Porque no escucho el spotter Cuando habla Pero bueno, al menos lo tenéis en español Así que Mejor para todos La nafta Le sale por el tubo El escape Cuidado Primerazo Vamos al fondo Vamos Hay que tener un cuidado, tío Cuando coges el traquillo Ya sé que lo disfrutas Este volante es la puta polla, tío Es que es la polla Me encanta Me encanta este aro Qué pena el tema de la botonera Esta de los cojones Deja de salirte del sitio, tío ¿Y dónde freno aquí? Más o menos por aquí No, mira A este le podemos coger todavía Recordemos que son tres vueltas Y que hay varias carreras Pero no voy a hacer varias, ¿sabes? Oye, oye, oye ¿De qué vas? ¿De qué vas? Como podéis ver Todos los problemas que estamos viendo del juego Son los problemas propios de Art Factor No de este juego en sí Es lo que tiene heredar el motor de físicas Es muy antiguo, tío Pero es que fijaos Qué velocidad se llevan las curvas, tío Es que esto es como nada Hemos entrado ahí a casi a 200, tío Y salimos a 180 ¿Dónde freno aquí? Y Ahora me decís que os parece el videojuego, ¿vale? Ahora me limito a que disfrutéis un poco del gameplay Porque tiene que ser complicado ver a un youtuber jugar a esto La verdad Así que me imagino que a los argentinos os estará flipando Bueno, argentinos, chilenos Que tengo entendido que sois como Castilla del Norte y Castilla del Sur aquí Castilla y León y Castilla la Mancha Que es que no sé Yo no sé nada de geografía La geografía es eso de las cuentas A ver Písale, písale Cógele, cógele Va, venga, qué más da Aprovechando Think outside the box Ja Ah Qué juego es Es el simulador de turismo carretera Pero vamos, te va a recordar a Art Factor Bastante Ah No voy a llegar, ¿eh? No voy a llegar No voy a llegar en serio, tío Voy a apurar frenada Joder, perdona Es que cuando Cuando suscribís y tal Mientras estoy jugando No puedo oírlo, tío Lo siento Ahora le echo un vistazo Que no se me olvide No le cojo, tío Qué cosa más rara Qué cosa más rara Antes estaba todo más reñido Debe haber una especie De balance of performance también O algo, no sé Muy raro esto ¿Ves? Ahora sí que lo estoy cogiendo Pero se va a acabar la carrera ya Deja de sobrevirar Y sigo sin saberme el circuito, eh También, todo se ha dicho Todo se ha dicho Sería interesante hacer una comparativa Con un piloto real O sea, podríais pasarme un vídeo ¿Vale? Un onboard de un piloto Haciendo una cual igual Con un circuito que esté en el videojuego E intentar emularlo Madre, 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 madre Madre mía lo que me ha faltado ahí Oye, casi que me voy a llevar puesta esta emenda Porque la carrera si no Lo intento A ver Rabioso canapino Y falla Toma, opción Viva Ya está Adjudicamos así la carrera Porque tampoco estaba quedando nada interesante Al absoluto No me estaba divirtiendo ni yo prácticamente ¿Dónde había puesto la cámara? Lo de cambiar cámara Vale, bueno El modelo de daños Es el propio de Art Factor De toda la puta vida O sea, muy bueno para la época Pero vamos O sea, desde luego no es No es el puto Air Racing ¿Sabes? Ni Viven G Drive Pero bueno Ahí lo tenéis Este es el simulador de turismo carretera Ya habéis visto más o menos Cuáles son las fallas y demás Y de qué peca Y de qué no Es lo que hay En New York Game va a ser un puto infierno A probar esto ¿Qué os voy a decir? Se va a inicio en el radio ya Le vamos a meter 400 personitas aquí al amigo Va a flipar Va a flipar No No Tiene puesto lo de Ese Billy, por Dios Ese Billy Joder El chat, por Dios El chat va a explotar El chat va a explotar Madre mía Ese Billy Y muchísimas gracias Por ese pedazo de raid Madre mía Que me mato Que el chat te está petando Por Dios El chat te está petando Tú sí que lo petas Se merece una tola Dice el otro Muchísimas, muchísimas gracias Muy buenas noches Bueno, nenes Os dejo por aquí a Heiki El alien de iRacing Bailante No parlante Mira cómo baila Toma, baile el Fortnite Cojones Soy yo contigo En fin, nenes Si os ha gustado Si no os ha gustado Más bien el vídeo Dadle a like Dale a like Suscríbete Para más contenido así Y bueno En la descripción Tienes una serie de enlaces de interés El que no apoya no folla Así que tienes el Twitch Por si quieres apoyar No puedo prometer Que por suscribirte Vayas a echar un polvo Pero oye Pues no sé A lo mejor puedes financiármelos a mí Dicho esto Tienes también el Instagram Donde aviso a los directos Donde grabamos Muy probablemente El vídeo que acabas de ver Y donde finjo ser normal Y Twitter Donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte Soldados Y Sainara Y podría dejar este outro Para más vídeos ¡Suscríbete al canal!